¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito ¡El Padre Rayito! Les saludamos en este día de los niños héroes Que ni eran niños ni fueron héroes, pero bueno Entonces, los niños héroes de Chapultepec Y bueno, es una parte civil, una parte religiosa San Juan Crisóstomo Y dice que aquí, pues, felicitamos a Jaime Alberto Sárraga Martínez Máximo González Brenda Alvarado, Brenda Pineda Bueno, creo que día de Santa Brenda Vamos a ver, vamos a ver Él es mi proteger Y entonces, dice aquí que San Juan Crisóstomo, obispo patriarca de Constantino Plapadre y uno de los cuatro grandes doctores de la iglesia griega, patrono de los oradores Se le llama Crisóstomo, que significa boca de oro Por su extraordinaria elocuencia Santos Amado, Maurilio, obispo Ligorio, martis Eulogio, obispo y martis Beato Francisco de Calderola Bueno, pues ahí tienen Entonces, pues, dándole gracias a Dios Jesús, amadísimo, yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Gracias Señor, bendito seas Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los perdidos Oh Madre, llena de gloria y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti Amamos los desterrados Hijos de Eva A ti esperamos que venga y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muestran a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente Oh, piadosa Oh, dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios, tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira propicio al pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios De San José, su esposo y de tus santos Apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha, misericordioso y benigno las súplicas Que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla Seno y su amparo contra la maldad Y asechanza del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Y pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja y le dé vida Y le haga bienaventurado en la tierra Y nos entrega en manos de sus enemigos Amén Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Y luzca para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Bueno, pues ahí tienen ustedes Que sí se puede Sí se puede Sí se puede Gracias, gracias En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Porcinas en paz Porcinas en las flores Y reverdece el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol nos da Y el sol nos da su rayo Oh Dios omnipotente Gozó del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santibar Haciendo tres cosas La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra al Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Pues no hay que olvidar Lo que nos enseña Padre Jorge Lorin Estamos en el mes De los temblores Y luego se atolondra Uno y ¿Qué digo? ¿Qué pasa? Bueno Puedes decir tres palabras Escuchemos a Padre Jorge Lorin He aquí Van a ir Ahora Una de las cosas Más importantes Que pueden ustedes Oír en la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación eterna Y la de otros Muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado Un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última hora De su vida Pero hoy ¿Dónde muera la gente? En la carretera En un accidente de aviación ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición ¿Correcto? Muy bien ¿Correcto? Dos problemas ¿Lo sabré hacer? Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Que fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios Por amor Pedir perdón Por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios Por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno No es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio La constrición Es pedir perdón Por amor Yo puedo tener Primero Atrición Miedo al infierno Y además Contrición Amor a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir Perdón Con constrición Por amor Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón Por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo doy con mis palabras Dios mío Te amo con toda mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es constrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es constrición Ahora ¿Cómo digo todo esto En una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío Es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío Perdóname Es acto de contraria Es acto de contraria Entonces si yo En la hora de la muerte Digo Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido De decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerote En el momento de la muerte Decir Dios mío Perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Dios mío Perdóname Ya sabemos Ya sabemos Entonces Empieza a moverse O vamos a dar Un aspecto Y no hay padrecito Para confesarse Dios mío Perdóname Bien 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 Lo cordial Y correcto Decirle al divinísimo Señor mío Jesucristo Dios Y hombre verdadero Me pesa De todo corazón De haber pecado Porque ha merecido El infierno Y he perdido El cielo Sobre todo Porque te ofendí A ti que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enmendarme Y alejarme De las ocasiones De pecar Confesarme Y cumplir La penitencia Confío Que me perdonarás Por tu infinita Misericordia Amén Ese es el acto De contracción Cuando se tiene tiempo Y si no Dios mío Perdóname Himno Ya se va el sol De fuego Tu unidad Luz Perén Eternidad Santa Infunde Tu amor En nuestras mentes De mañana Y de tarde Rogamos Que nos lleves A alabarte En el cielo Con himnos Reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Sea dada Eternamente Amén A papá Dios Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto a todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío en mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza infinita Porque tú Señor Eres mi Padre Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Y cantamos Con los serafines Querubines y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos Llenos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad y misericordia De nosotros Y del mundo entero Santo 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 Papá Dios Tú eres nuestro Refugio y fortaleza Mira propicio Al pueblo Que a ti clama Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia De unas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las exangélicas Y con los tres coros De la primera amante Serafines, sabios, querubines Y que se el sostrano Se aclamo Santo 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 Poderoso y eterno Padre del Verbo Divino Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida Pasión, muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias De su Santísima Madre La Virgen María Siempre santa E indivisible Trinidad Os adoro profundamente Os amo intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Amén Ay, ay, ay Papá Dios Alégrate Esos cambios Así como que están Súper chéveres Aquí estamos Para soltarnos A bailar Una danza Señor Bueno, la danza Es parte de la liturgia Ay, ay, ay Y bueno Vamos a ver Ahora con divinísimo Baby Super mega divino Baby Oh Jesús Sabemos que tú eres Manso de corazón Y que has ofrecido Tu corazón Por nosotros Está coronado de espinas Por nuestros pecados El divinísimo Baby Sabemos que tú Pides también Hoy para que no Nos perdamos Jesús Acuérdate de nosotros Cuando caigamos en pecado Por medio de tu corazón Sacratísimo Haz que todos los hombres Nos amemos Y desaparezca el odio Entre nosotros Muestra nuestro amor Nosotros te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protegas De cualquier pecado Jesús Entre en todos los corazones Llama Llama a cada puerta Sé paciente Y perseverante Nos mantenemos cerradas Porque no entendemos Tu voluntad Llama continuamente Y haz Oh Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida por nosotros Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reina Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señores contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Y cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Que nos Está en los Cielos Dios Y la Y la De nuestra Gloria Glorio Padre Glorio Padre Glorio 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 Espíritu Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio y soberano y divino, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios. Una licencia tiene las personas y yo te venero, bendigo y adoro con las tres canarquías angélicas y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades. Te aclamos, santo, santo, santo. Omnipotente, verbo divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. Hay quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y Francis, echándole ganas. Y muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos con el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Ay, ven, ven, Shekinah, Shekinah, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en las almas, adoro de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable y huésped del alma. Paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra en el fondo del alma. De todos los que te adoran, sinto inspiración divina. Los hombres nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos. Y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Dios, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amadísimo. Amante, Dios, Espíritu Santo, Amor Divino, que con el Eterno Padre y su Unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia, tiene unas personas, yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres colos de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamos, Santo, 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 Divino Amor, y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo. Presidí el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco, perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y llegó el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Bien. Entonces, vamos a abrir nuestra cajita de las intenciones. Aquí entran todos, 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 todos. Y entonces, vamos a abrir también nuestra Biblia en Mateo 11, 28, que dice así, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga que yo los aliviaré. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, 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 todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, 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 ven Solesta de descanso, dice Jesús. Muy bien, gracias, pues esto es la confianza que tenemos en el Señor. Aquí estamos, Señor, abriendo nuestro corazón y presentándote estas, estas intenciones. Tenemos. Tenemos la intención de la señora Olga Natalí Huerta de la Colonia Morelos que pide por la conversión de su esposo, el señor Francisco Ángeles, porque es alcohólico. Pide por todos en Montemaría y por todos los colaboradores. El señor Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María y la perseverancia de los consagrados. Pide por el Papa, la COPS, por Miriam Vázquez, Isabel Marrogan y Fidencio Mondragón, por Rosario Elena y Alfonso y Alfredo Cuervo, y también pide por el eterno descanso de María Julia del Cerro, Graciela Cuervo y Alfredo Fernández. El señor Carlos Barto de Jalapa, Veracruz, de agradecer a Dios y a Mamita María por todo lo recibido y también por lo no recibido. Pide por la conversión, liberación y protección de la familia Barto González, por la salud de su familia y por todas sus necesidades económicas, por las ánimas benditas del purgatorio, bendiciones para el Padre Rayito, Padre Yasmín, Padre Jorge y todos en Montemaría. Pide para que le vaya bien hoy a su hijo, Carlos, en la rectoría de la facultad. Que todo salga bien y envíe Espíritu Santo para que se haga conforme su voluntad. María de Jesús, de Camino Verde, pide por el eterno descanso de su mamá, la señora Carmen. Isabel Munguía, de San Diego, le agradece a Dios por todas las bendiciones recibidas. Pide por la sanación, salvación, liberación y protección, y también bendición para ella y su familia, por todas sus necesidades e intenciones de su corazón, de ARC y de todo Montemaría y el mundo entero. La señora Vanessa Rodríguez, de aquí de Tijuana, pide por el eterno descanso de Miguel Ángel Hurtado, que fue asesinado. Marta Márquez, de San Diego, en acción de gracias a Papa Dios por todo lo recibido, por el Papa Francisco, por el Papa Mérito Benedicto XVI, la COPS, por todos los misioneros de Jesús y de María, todas las necesidades e intenciones de su corazón, pide especialmente por el eterno descanso de su hermana y cuñado y esposo y sus papás, la señora Emma Trinidad, y oración por la salud también de todos sus familiares, pide por la santificación de todos los sacerdotes. La señora Marta Torres, de Playa de Tijuana, da gracias a Dios por el nuevo día y por todo lo recibido, pide oración por la salud y conversión y necesidades de sus hijos, nietos, sobrinos, pide especialmente por su hija Gaby, los enfermos, el Papa Francisco y el arzobispo Francisco, por la salud y necesidades de Padre Rayito, de todos en Montemaría, y el eterno descanso de sus papás, hermanos, hermanas, las ánimas benditas del purgatorio y la paz del mundo. Saluda cariñosamente a Padre Rayito. La maestra Teresita, de León, Guanajuato, pide oración por Padre Rayito, Madre de Lí, por todos los misioneros de Jesús y de María, por sus necesidades e intenciones. Dios los bendiga a todos, los pide especialmente por todas las intenciones del profe Miguel Ángel Berrones, de San Luis Potosí y de la señora Marcelina Casillas. Trinidad, perdón, Cristi, Trinidad, saluda a Padre Rayito, también pedimos por la intención de Rishi Castritas, por las intenciones de Joana Hernández, que pide por las ánimas benditas del purgatorio, las ánimas en pena, también pide por su esposo, sus hijos, por sus hermanos, sobrinos, por su papá Aurelio y su mamá Teresa, por Padre Rayito y por todos los misioneros de Jesús y de María y las intenciones del Papa Francisco. María Flores pide por la paz del mundo, por todos los sacerdotes, por los enfermos de los hospitales y también pide por las ánimas benditas del purgatorio, por todo su árbol genealógico y por el Papa Francisco. Ponemos también las intenciones de Stephanie Buñuelos, de Ingrid Ruiz, que pide por Alejandro Ruiz, que está en unidad de cuidados intensivos, por la sanación y salvación. Pide también las intenciones de Elena Isabel Corrales, que pide por su esposo, que está en las manos de un neurocirujano, el doctor José Luis Pizano González. Pide también por la salud de su esposo, Juan Daniel Reyes, por su mamá, también la salud de su mamá y porque van a tener un pequeño viaje en familia para que todos estén aquí presentes y vayan y regresen con bien. Ponemos también todas las intenciones de los hermanos que nos están siguiendo por los diferentes medios en Estados Unidos, en Canadá, aquí en México y en Holanda. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Pampadios, tú lo sabes todo. Que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar. Nos libre de accidentes, hay incidentes tremendos. Tremendos. Nos libre de enfermedades de esas que los pobresitos médicos no le atinan y tienen que hacer tantísimos estudios. Pero muchas son del corazón. Del corazón, no órgano, sino el corazón. Papadios, que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, si se puede, échale ganas, etcétera, etcétera, que tu divina providencia nos conserve el trabajo que estamos teniendo lo que tenemos y que sea para tu gloria. Si no, danos ese trabajo en el cual sí tenemos gloria. y todas las intenciones, sabiduría para discernir entre tu divina voluntad y lo que no es. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo los aliviaré. Que tu divina providencia, Papa Dios, se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y en la hora de la muerte el santísimo sacramento. Muy bien, gracias divinísimo, gracias Papa Dios. que todas, todas las personas que están participando directamente ahora o posteriormente lleguen a compartir esto, también Señor, reciban esta gracia y esta bendición. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esto y pasamos un segmento así, chiquito, bonito, simple, pero profundísimo. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada, doble filo. voy con tus palabras Mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado. Envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y miren, yo veo este librito y se va agotando, se va agotando. Bien, así se va la vida. San Juan Crisóstomo le dice, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículo 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, serán como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo? Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo. Y entonces podrás ver, para sacar, la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Muy bien, pues ahora sí, chipote con sangre, sea chico o sea grande. ¡Uy! Duele. Cerramos este momentito. ¡Uy! 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 Y preguntarás, divinas, mi salvación será la escuchar el Señor mi Dios. Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado Envió su palabra hecha carne y nos redimió Dios mío, qué grande eres Por eso te alabo y te bendigo Tú, Señor, eres mi Dios Dime tu palabra Y seré dichoso Haz que florezca en mí Y que la vuelca a ti, Señor Muy bien, muy bien, muy bien Y entonces, vamos a otro momento Super Chéveres Y este momento es un anhelo de eternidad Como la brisa Lo envuelve todo Así tu amor me envuelve a mí Es tan profundo Lo que yo siento Lo que me lleva a estar en ti Ahora mi vida Tiene sentido Por tanto tiempo Que yo esperé Tanto buscaba Que he encontrado Mi gran anhelo De eternidad Muy bien Es tu amor Mi Dios Bueno, pues en ese anhelo de eternidad Divinísimo Aquí presente, por supuesto, Señor Nos ha dado A través de Muchos hermanos Y pues Esto que llamaríamos Revelaciones ¿Verdad? Revelaciones privadas Pero no dejan de ser Revelaciones Y estas son Para este tiempo Por si no saben Estamos en un tiempo Apocalíptico Y no lo digo yo Por decir, ¿no? También por ahí hay Grandes, grandes sacerdotes Que hablan De ello Por ejemplo El padre José Antonio Fortea En Madrid Exorcista Y todo Por ejemplo Bueno, pues Nos toca este tiempo Pero, ¿qué va a pasar Después de Esta purificación Que El Maitreya Que El Anticristo Que si Bueno, pues esto No es lo definitivo Sino Ya en el amor de Dios Y El reino De los sagrados corazones Como dijo Nuestra Madre Santísima Odise En Fátima Por fin Mi Inmaculado Corazón Triunfará Vamos al 6 de junio De 16 de junio De 1934 La voluntad humana Creada Reina En medio De la creación La voluntad humana Creada Reina En medio De la creación Sería un tópico Otro Todo corre Entre los dedos De nuestro creador Bueno Entonces aquí Luisa Picarreta Interpretada por Maestra Irán Neftali Dice Continúo Continúo Mi abandono En el Fiat divino Sus actos Son para mí Como tantos Alimentos Que alimentándome Siento el crecimiento De su vida En mí Su fuerza Que imponiéndose Sobre mi Voluntad humana La conquista Y la rapta En la suya Para decirme Vivamos juntos Y si tú serás feliz De mí misma Felicidad Te he sacado Fuerzas A la luz Del día No para tenerte Lejos Sino junto Conmigo En mi misma Voluntad Si te he creado Es porque sentía La necesidad De amarte Y de ser amado Así que tu creación Era necesaria Para mí Para mi amor El apoyo De mi voluntad Como mi pequeño Campito Quiero hacer Desahogado De mis obras De mi maestría Y esto para formar Y dar desahogo A mi amor Oh voluntad Adorable Como eres Amable Y admirable Así que me quieres En ti Para dar vida A tu desahogo De amor Y si amas tanto Que la criatura Viva en tu querer Divino ¿Por qué no nos creaste Como el cielo El sol Sin voluntad A fin de que Pudiéramos hacer Lo que tú quieres Pero mientras eso Pensaba Mi dulce Jesús Sorprendiéndome Toda bondad Me ha dicho Hija bendita Tú debes saber Que la cosa más bella Creada por nosotros Fue la voluntad humana Entre todas las cosas Creadas Es la más bella La que más Nos semeja Por eso Se puede llamar La reina De todas Como de hecho Lo es Todas las cosas Son bellas Bello es el sol Que con su luz Vivificadora Alegra y sonríe A todos Con su luz Se hace Ojo Mano Y paso De todos Brillo es el cielo Que con su manto Estrellado Cubre a todos Pero Por cuán bellas Sean todas Las cosas Creadas Ninguno puede Darse el lujo De habernos Hecho El más pequeño Acto propio Para amarnos Ni hay ningún Desahogo De correspondencia Todo es mudo Silencio Y todo lo que Hacemos Lo hacemos Solos Ningún eco Que nos responda A los tantos Mares de amor Que hay en todas Las cosas Creadas Ni siquiera El más pequeño Desahogo Nos es dado Porque el desahogo Es formado Entre dos Voluntades Que tienen razón Y conocen Si hacen bien O mal Por eso La voluntad Humana Fue creada Reina En medio De la creación Reina De sí misma Desahogo De amor Con su creador Reina De todas Las cosas Creadas Libremente Puede hacer Un mundo De bienes Prodigios De valor Heroísmo De sacrificio Si se pone De parte Del bien Pero si se pone De parte Del mal Como reina Puede hacer Un mundo De ruinas Y puede precipitarse Desde el más Alto puesto Hasta lo más Bajo De las cosas Grandes Miserias De parte Del bien Se pone Parte del mal Como reina Puede hacer Un mundo De ruinas Y puede precipitarse Desde el más Alto puesto Hasta lo Bajo De más De más Grandes Miserias Por eso Entre todas Las cosas Amamos La voluntad Humana Porque la hicimos Reina Puede Decirnos Que nos Ama Puede alimentar Nuestro desahogo De amor Puede ponerse En competencia Con nosotros Nosotros A amarla Y ella Amarnos Por eso La dotamos De tales Prerrogativas Hasta darle Nuestra semejanza Ella no es Otra cosa Que simple Acto Sin embargo Es la mano El pie La voz De su ser Humano Si la criatura No tuviera Voluntad Sería similar A las bestias Esclava De todos Sin la marca De la nobleza Divina Nuestra divinidad Purísimo Espíritu No hay Sombra En nosotros De materia No obstante Investimos A todos Y a todo Y somos La vida El movimiento El pie La mano El ojo De todos La vida humana Corre en medio De nuestros dedos Como actor Y espectador Respiro y latido De cada corazón Y lo que nosotros Somos para todo Y para todos La voluntad humana Lo es para sí misma Se puede decir Que por las Prerrogativas Que posee Ella se puede Espejear En nosotros Y nosotros Encontramos Nuestro pequeño Espejo en ella Nuestra potencia Sabiduría Bondad Y amor Pueden formar Sus reflejos En el simple Acto de la Voluntad humana Oh Voluntad humana Como has sido Creada Bella Por tu creador Bello es el cielo Y el sol Pero tú Lo superas Y aunque No tuvieras Nada más De bello Solo porque Puedes decirnos Que nos amas Posees La más Grande gloria El encanto Que puede Raptar A tu creador Que tal Por eso Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo Y te amo Mil veces Y en junio 24 El mero día De San Juan Pero de 1934 Dice Quien vive Nuestra voluntad Siente el latido Divino De sus obras Conoce su intención Obra junto A las Y es La bienvenida En nuestro Fiat Dice Luisa Me siento Me siento Entre los brazos De la divina Voluntad La cual Con una bondad Insuperable Me hace presente Todo lo que ha hecho Por amor De las criaturas Para recibir el placer De hacérmelo conocer Y para ser renovada La gloria De todo lo que ha hecho Por amor Nuestro Y como todo Lo ha hecho Por puro amor Parece que no está contenta Si no se siente Conocida Y amada Por quien fue La causa De que hiciera Obras Tan grandes Y magnificencias Magnificencias Indescriptibles Pero mientras Mi mente Se perdía En la multiplicidad De tantas obras divinas Mi siempre amado Jesús Repitiéndome Su visita Me ha dicho Mi pequeña hija Nuestro amor Nuestras obras Quieren tener vida En la criatura Quieren hacerse sentir Palpitantes Para darles El amor Y los frutos Que contienen Nuestras obras Las cuales Como pariendo En ellas Estas Producen también Amor Y frutos divinos Todo lo que nosotros Hemos hecho Está siempre en acto Y nosotros Llamamos A la criatura En el acto Que estamos obrando Para hacerla Conocer Nuestras obras Cuanto amor Contienen Con cuanta sabiduría Y potencia Han sido formadas Y como En todo lo que hacemos Nuestra Mira es siempre Ella Nada hemos sacado De nosotros Si no palpitaba Amor Y llamaba Al latido De la criatura Para hacernos amar Nosotros Nosotros de nada Teníamos necesidad Porque poseemos En nosotros mismos En nuestro propio Ser divino Todos los bienes Posibles E imaginables Y poseyendo Y poseyendo la virtud Creadora Cuantos bienes Queremos crear Están en nuestro poder Por eso Todas nuestras Obras externas Fueron hechas Para ella Para darle amor Para hacer Conocer Quien es El que La ha amado Tanto Y como escalera Para hacerla Subir a nosotros Y darnos Su pequeño Amor Nosotros Nos sentimos robados Por quien No nos conoce Y por quien No nos ama Nos sentimos Traicionados Ahora Hija mía Quiere saber Quien recibe Nuestro latido De las cosas Creadas Nuestra atención Los conocimientos Nos da un latido Y su correspondencia De amor Quien vive Nuestra voluntad Conforme La criatura Entra en ella Con sus alas De luz Como brazos Se la estrecha A su seno Y como posee Su acto Incesante Dice Mírame Como estoy Obrando Más bien Hagámoslo juntos A fin de Que conozcas Lo que hago Mi amor Distinto Entre una cosa Creada Y la otra Y tu recibas Todos estos Grados De mi ardiente Amor De manera De manera De cubrirte Y hacerte Quedar Ahogada De amor Pero tanto Que no sabrás Decir Más Que me amas Me amas Me amas Si tu no No serás Capaz De recibir La plenitud Del amor Me gusta Ni gustar Los frutos De nuestras Obras Ahora Quiero decirte De decirte Otra sorpresa En cuanto La criatura Entre nuestra Voluntad En lo que Hemos hecho En la creación En la redención En todo No solo Queda En modo Admirable Enriquecida De las obras De su creador Sino que nos Da La nueva Gloria Como si Nuestras obras Fueran Repetidas De nuevo Todo lo que Hemos hecho Pasa Por el canal De la criatura Como Es nuestra Voluntad Que esto Suceda Y nos Sentimos Repetir En virtud De ella La gloria Como si Extendiéramos Un nuevo Cielo Y como si Hiciéramos Una nueva Creación Y conforme La sentimos Venir de nuevo De nuestro querer Le damos La bienvenida Y desbordando Nuevo Amor Le decimos Ven Toca con la mano Lo que hemos hecho Nuestras obras Están vivas Para ti No muertas Y con Conocerlas Repetirás La nueva Gloria Y la nueva Correspondencia De amor Es verdad Que nuestras Obras Nos alaban Y nos glorifican Por sí mismas Más bien Nosotros Somos Nosotros Mismos Que nos Alabamos Y glorificamos Continuamente Pero la criatura En nuestra Voluntad Nos da Alguna cosa De más Nos da Su voluntad Obrante En nuestras Obras Su inteligencia Para conocerlas Y su amor Para amarnos Por lo tanto Sentimos La gloria De que una Voluntad Humana Nos repite La gloria Como si nuestras Obras Fueran repetidas Por eso Siempre En el Fiat Divino Te quiero Para recibir Sus secretos Y beber a grandes Sorbos Sus admirables Conocimientos Con el ser Conocido Se comunica La vida Se repiten Las obras Y se obtiene La finalidad Bueno Esa finalidad Es Dios Mismo Señor Pues fiat Voluntas Tua Y decirte Estoy usando Esta frase Jesús Te amo Fiat Voluntas Tua Jesús Te amo Fiat Voluntas Tua Muy bien Pues vamos a dejarte Ahí para El 30 De El 29 De junio Dios Mediante Maestra Irán Pero damos Un saltito Un saltito Con el Changuitos Maranguitos Y entonces Y María Valtorta Nos comparte Lo siguiente Cuando el grupo Se completa De nuevo Levi Se arrodilla Debo Dejarte Maestro Pero tu siervo Te eleva Una súplica Llévame A donde tu madre Este es huérfano Como yo No me niegues A mí Lo que a él Le das Para poder ver Un rostro De madre Ven Yo voy En nombre De mi madre Y lo que en nombre De mi madre Se pide Jesús Está solo Camina rápido Entre bosques De olivos De olivos De olivos cargados De aceitunas Ya bien formadas El sol A pesar de que Este declinado Asolea la capa gris verde De los árboles preciosos Y pacíficos Pero No taladra El entrenado El entrenado El entrenado De sus ramas La incandes La incandescencia Del sol Parece Como si Vibrara Jesús Baja Aún más Veloz Llega A la calzada Ya sin Preocuparse Del sol Parece volar De lo Presuroso Que va Con el manto Colocado Como protección Sobre la cabeza Hinchado Y palpitando A los lados Y detrás De él La calzada Está desierta Y silenciosa Hasta las primeras Casas Allí Alguna voz De niño O de mujer Se oye venir De entre el interior De las casas O desde los huertos Que suspende Incluso sobre la calzada Que suspenden Incluso sobre la calzada Las frondas De sus árboles Jesús se aprovecha De estas manchas De sombras Para reunir El implacable sol Gira Por una callecita Cuya mitad Está en sombra Allí hay mujeres Que se arremolinan Junto a un pozo Fresco Casi todas La saludan Manifestando Con voces agudas Su alegría Porque haya vuelto Paz a todas Vosotras Pero Guardad silencio Quiero dar Una sorpresa A mi madre Su cuñada Se ha Marchado ahora Con una jarra Fresca Pero tiene que volver Se ha quedado Sin agua El manantial Está seco O se pierde En el suelo ardiente Entre la llegada A tu huerto No sabemos María de Alfeo Lo decía A otra Pero allí viene La madre de Judas Y Santiago Vienen Con un Alfora Sobre la cabeza Y otra En cada mano No ve Inmediatamente A Jesús No ve Inmediatamente A Jesús Y grita De este modo Me doy Más prisa María está triste Porque sus flores Se mueren de sed Son todavía Las de José Y Jesús Y siente Desgarrarse El corazón Viéndolas Languidecer Pero ahora Me ve a mí Dice Jesús Apareciendo Detrás del grupo Oh mi Jesús Bendito tú Voy a decírselo No Voy yo Dame las alforas La puerta está solo Entornada María está en el huerto Oh que contenta Se pondrá Habla de ti también Esta mañana Pero haber venido Con este sol Estás todo sudado Estás solo No Con amigos Yo me he adelantado Para ver Antes a mi madre Y Judas Está en Cafarnaum Ve Va frecuentemente María no habla más Pero sonríe Mientras seca Con su velo El rostro Humedecido De Jesús Las alforas Ya están llenas Jesús Usando su cinturón Se carga dos De ellas Equilibradamente Sobre los hombros Y la otra La lleva en la mano Camina Vuelve Vuelve Una esquina Llega a casa Empuja la puerta Entre la pequeña habitación Que parece oscura En relación al frente Al frente Sol exterior Levanta despacio La cortina Que cubre la puerta Del huerto Observa María está en pie Junto a un rosal Dando la espalda A la casa Compugida Por la sedienta planta Jesús Posa El alfora En el suelo Y el cobre Suena Al golpear Contra una pierda Una piedra Ya aquí María Dice la madre Sin volverse Ven Ven Mira este rosal Están pobres Azucenas Morirán todas Si no las socorremos Trae también Una cañita Para sujetar Este tallo Que se está cayendo Te llevo todo Mamá María Se vuelve De repente Se queda Atónita Un segundo Luego dando Un grito Corre Con los brazos Abiertos Hacia el hijo El cual ya ha abierto Los suyos Y la espera Con una sonrisa Que es todo amor Hijo mío Mamá Querida mamá La manifestación De afecto Es larga Suave Y María Está tan contenta Que no ve No siente Lo sudado Que está Jesús Pero luego Se da cuenta ¿Por qué hijo? A esta hora Estás con la púrpura Y sudando Como una esponja Ven Ven adentro Que mamá Te seque Y te refresque Ahora te traigo Una túnica nueva Y sandalias limpias Pero hijo ¿Por qué vas Por los caminos Con este sol? Las plantas Se mueren Por el calor Y tú Flor mía Por los campos Para llegar antes Mamá Oh querido mío ¿Tienes sed? Claro que sí Ahora te preparo Sí De tu beso mamá De tus caricias Déjame estar así Con la cabeza En tus hombros Como cuando era pequeño Oh mamá Cuánto te echo de menos Pero dime Que vaya hijo Yo iré Que te ha faltado Por causa de la ausencia Comida de tu agrado Ropa fresca Cama bien hecha Oh dime Mi dicha Que te ha faltado Tu sierva Oh mi señor Tratará de ponerte remedio Nada aparte de ti Jesús Que ha vuelto a entrar En la casa De la mano de su madre Se ha sentado Se ha sentado En el arquibanco Que estaba junto A la pared Y ahora mira Fijamente a María La tiene de frente Ceñida con sus brazos Tiene apoyada La cabeza Contra su corazón Y de vez en cuando La besa Dice Déjame que te mire Déjame llenar Mi vista De ti Mamá Mía Santa Antes la túnica No es bueno estar Tan mojado Ven Jesús Ven Y Jesús obedece Cuando vuelve Con una túnica fresca El coloquio Continúa Delicado He venido Con discípulos Y amigos Pero los he dejado En el bosque De Melca Vendrán mañana A la aurora Yo no podía Esperar más Mamá mía Y le besa Las manos María de Alfeo ¿Ya la encontró? Sí María de Alfeo Se ha retirado Para dejarnos solos Ella también Ha entendido Mi sed De ti mañana Mañana Tú serás De mis amigos Y yo De los nazarenos Pero hoy Tú eres Mi amiga Y yo El tuyo Te he traído Oh mamá He encontrado Los pastores De Belén Te he traído A dos de ellos Son huérfanos Y tú eres La madre La madre de todos Y más aún De los huérfanos Y te he traído ¿Estuviste en Belén? ¿Estuviste en Belén? Sí mamá Llevé allí A los discípulos Que tenía Conmigo Te traigo Estas florecitas Nacidas Entre las piedras De la entrada Oh Satanás está envidioso Unido He curado He curado a Isaac Y he dado Mi nombre A un niñito En Utah Donde Isaac Se consumía Y donde Ha renacido Hay ahora Un grupo Inocente Que se llama María José Y Y hasta ahí Oh Tu nombre Y el tuyo Y el del justo Y en Keriot Patria de un discípulo Un fiel israelita Murió Contra mi corazón Por la alegría De haberme encontrado Y también Tengo tantas cosas Que contarte Mi perfecta Amiga Madre dulce Pero antes De nada Te lo suplico Te pido Que tengas mucha piedad Con los que vendrán mañana Escucha Me aman Pero no son perfectos Tú Maestra de virtud Maestra Ayúdame A hacerlos buenos Yo quisiera Salvarlos a todos Jesús Se ha deslizado A los pies de María Ahora Ella Aparece En su majestuosidad De madre Hijo mío ¿Qué puedo hacer Tu madre Tu mamá Que tú no hagas Santificarlos Tu virtud Santifica Tú los Los he traído Te los he traído Aposta Mamá Un día Ante la urgencia De santificar A los espíritus Viniendo En ellos Bondad De redención Te diré Ven Yo solo No podré Tu silencio Será Tu acto Como mi palabra Tu pureza Ayudará Mi potencia Tu presencia Mantendrá Distante a Satanás Tu hijo Mamá Sabiendo que estás cerca Encontrará Fuerzas Vendrás No es cierto Mi dulce madre Jesús Amor Hijo No te siento feliz ¿Qué te pasa Criatura de mi corazón? ¿Ha sido duro contigo el mundo? No Creerlo me es Motivo de consuelo Pero Oh sí Iré A donde tú quieras Como tú quieras Cuando tú quieras Incluso ahora Bajo el sol Bajo las estrellas O con hielo Entre los aguaceros ¿Me quieres contigo? Aquí me tienes No Ahora no Pero un día Qué dulce es la casa Y tu caricia Déjame dormir así Con la cabeza en tus rodillas Estoy muy cansado Sigo siendo tu hijito Y Jesús Realmente se duerme Cansado Derrengado Sentido en la estera Con la cabeza En el regazo De su madre Mientras ella es la caricia En el pelo cariñosa Ay, qué bonito Ah, qué tía no da Divinísimo, baby Ándale Pero nos dijo que María también es nuestra mamá Así es de que Y poner todo ello Ay, ay, ay Qué bonito Bueno, pues vamos a cerrar Este súper mega momento Ay, Dios mío Dios mío Acércate a mí Paloma Sedienta Y dejamos ya para el Número 90 De esta numeralia Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Invitatorio A este ejercicio Súper chévere Que se llama Oficio de lectura Y dice Día de San Ignacio Doctor No Y el santo Santo, santo, santo Ah, San Juan Crisóstomo Sí, por supuesto Venida Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Porque el Señor Es un Dios grande Soberano De todos los dioses Tiene en su mano Las imas de la tierra Son suyas las cumbres De los montes Suyo es el mar Porque lo hizo la tierra firme Y que moderaron sus manos Venida Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Venid Possemonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo rebaño Que Él guía Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Mérida Como el día de manzana En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto Mis obras Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Durante cuarenta años Aquella generación Nos repugnó Y dije Es un pueblo de corazón Exaviado Que no reconoce mi camino Por eso Ojalá de mi cólera Que no entrarán En mi descanso Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos al Señor Fuente de la sabiduría Himno Hondo saber de Dios Fue vuestra ciencia Su Espíritu de verdad Os dio a beberla En la revelación Que es su presencia En velos de palabra Siempre nueva Abriste el camino Para hallarla A todo el que De Dios hambre tenía Palabra del Señor Que al contemplarla Enciende nuestras luces Enciende nuestras luces Que iluminan Saber de Dios Es vida Convertido en la virtud Del justo Que a su tiempo Si Dios le dio La luz Fue lo debido Que fuera su verdad Su pensamiento Demos gracias A Dios humildemente Y a su Hijo Su verdad Que a todos guía Dejemos que su luz Falo esplendente Nos guíe Por el mar De nuestras vidas Amén Antífona primera Estoy agotado De gritar De tanto abordar A mi Dios Salmo 68 Primera parte Dios mío Sálvame Que me llegue el agua Al cuello Me estoy hundiendo En el sieno profundo Y no puedo hacer pie He entrado En la hondura del agua Me arrastro A la corriente Estoy agotado De gritar Tengo ronca La garganta Se me nublan los ojos De tanto Aguardar a mi Dios Más que los cabellos De mi cabeza Son los que me odian Sin razón Más duro Que mis huesos Son los que me atacan Injustamente ¿Es que voy a Devolver Lo que no he robado? Dios mío Tú conoces Mi ignorancia No se te ocultan Mis delitos Que por mi causa No queden defraudados Los que esperan en ti Señor de los ejércitos Que por mi causa No se avergüencen Los que te buscan Dios de Israel Por ti He aguantado Afrentas La vergüenza Cubrió mi rostro Soy un extraño Para mis hermanos Un extranjero Para los hijos De mi madre Porque me devora El celo De tu templo Y las afrentas Con que te afrentan Caen sobre mí Cuando me aflijo Con ayunos Se burlan de mí Cuando me visto De saco Se ríen de mí Sentado a la puerta Murmuran Mientras beben vino Me cantan burlas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Estoy agotado De gritar Y de tanto Aguardar a mi Dios Antífona segunda En mi comida Me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Salmo 68 Segunda parte Pero mi oración Se dirige a ti Dios mío El día de tu favor Que me escuche Tu gran bondad Que tu fidelidad Me ayude Arráncame del sien Que no me hunda Líbrame de los Que me aborrecen Y de las aguas Sin fondo Que me arrastre La corriente Que no me trague El tormellino Que no se cierre La posa Sobre mí Respóndeme Señor Con la bondad De tu gracia Por tu gran Por tu gran compasión Vuelvete hacia mí No escondas Tu rostro A tu siervo Estoy en peligro Respóndeme Enseguida Acércate a mí Rescátame Líbrame de mis enemigos Estoy viendo Mi afrenta Mi vergüenza Y mi deshonra A ti vista Están Los que me acosan La afrenta Me destroza el corazón Y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida Me echaron Y el para mi sed Me dieron vinagre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En mi comida Me echaron Y el para mi sed Me dieron vinagre Antífona tercera Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Salmo 68 Tercera parte Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación Me levante Alabaré El nombre de Dios Con cantos Proclamaré Su grandeza Con acción De gracias Le agradará A Dios Más que Un toro Más que Un ovillo Con cuernos Y pezuñas Miradlo Los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia A sus cautivos Alevenlo El cielo Y la tierra Las aguas Y cuanto bulle En ellas El Señor Salvará a Sion Reconstruirá Las ciudades De Judá Y las habitarán En posesión La estirpe De sus siervos La heredarán Los que aman Su nombre Vivirán en ella Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Buscad al Señor Y revivirá Vuestro corazón Responcito El Señor Nos instruirá En sus caminos Y marcharemos Por sus sendas Bien Continúa El libro de Oseas Ahora el capítulo 4 Escuchad La palabra Del Señor Hijos de Israel El Señor Llama a juicio A los habitantes Del país Porque no hay verdad Ni misericordia Ni respeto a Dios Sino perjurios Y mentiras Asesinato Y robo Adulterio Y libertinaje Homicidio Tras homicidio Por eso Gime la tierra Y desfallece Los habitantes Hasta las fieras Del campo Hasta las aves Del cielo Incluso Los peces Del mar Desaparecen Que no se acuse Que no se acuse El uno Al otro Ni de testimonio Contra él Contra ti sacerdote Va mi querella De día Tropiezas tú De noche Tropieza contigo El profeta Perecerá tu patria Perecerá tu pueblo Por falta de conocimiento Porque has rehusado El conocimiento Yo te rehusaré El sacerdocio Te olvidaste De la ley Del señor También yo Me olvidaré De tus hijos Cuando más son Más pecan Contra mí Cambiaré su dignidad En ignominia Se alimentan Del pecado De mi pueblo Y su alma Busca la iniquidad Será Del sacerdote Lo que sea Del pueblo Le tomaré cuentas Por sus costumbres Le pagaré Por sus maldades Comerán Y no se saciarán Se prostituirán Con los ídolos Sin dar fruto Porque abandonaron Al señor Para entregarse A la fornicación Escuchad los sacerdotes Atended israelitas Oídlo Casa real Os llega el juicio Fuisteis trampa En Atalaya Retendida Sobre el tabor Y fosa acabada En Semid Yo los castigaré A todos Yo conozco a Efraín No ignoro a Israel Tú Efraín Has fornicado Israel Está contaminado No permiten Sus maldades Que se conviertan A su Dios Porque llevan Dentro un espíritu De fornicación Y no conocen Al señor La arrogancia De Israel Testimonia Contra él Efraín Caerá Por sus pecados Y caerá Con ellos Judá Con ovejas Y vacas Buscarán al señor Y no lo encontrarán Porque se han alejado De ellos Se rebelaron Contra el señor Engendraron hijos Bastardos Pues ahora El enemigo Devolverá Sus posesiones Respondemos Pueblo mío Que te he hecho O en que te he Contristado Respóndeme Que más puedo hacer Por ti Y no lo hice Porque has rehusado El conocimiento Y has olvidado La ley del señor Que más Pude hacer Por ti Y no lo hice Muy bien San Juan Crisóstomo Nos dice Muchas son las olas Que nos ponen En peligro Y una gran tempestad Nos amenaza Sin embargo No tememos Ser sumergidos Porque permanecemos De pie Sobre la roca Aun cuando el mar Se desate No romperá Esta roca Aunque se levanten Las olas Nada podrán Contra la barca De Jesús Decidme Que podemos temer La muerte Para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia El destierro Del señor Es la tierra Y cuanto la llena La confusión La confiscación De los bienes Nada trajimos Al mundo De modo que Nada podemos Llevarnos de Yo me río De todo lo que Es temible En este mundo Y de sus bienes No temo La muerte Ni envidio Las riquezas No tengo Deseos De vivir Si no es Para vuestro Bien espiritual Por eso Os hablo De lo que Sucede ahora Exhortando Vuestra caridad A la confianza No has oído Aquella palabra Del señor Donde dos O tres Están reunidos En mi nombre Ahí estoy yo En medio De ellos Y allí Donde un pueblo Numeroso Está reunido Por los lazos De la caridad No estará presente El señor El que ha garantizado Su protección No es En mis fuerzas Que me apoyo Tengo en mis manos Su palabra escrita Este es mi Báculo Este es mi Seguridad Este es mi Puerto tranquilo Aunque se turbe El mundo entero Yo leo Esta palabra Escrita Que llevo Conmigo Porque ella Es mi muro Y mi defensa Que es lo que Ella me dice Yo estaré siempre Con vosotros Hasta el fin Del mundo Cristo está Conmigo Que puedo temer Que vengan A saltarme Las olas del mar Y la ira De los poderosos Todo eso No pasa más Que Una tela De araña No pesa más Que una tela De araña Si No me hubiese Retenido El amor Que os tengo No hubiese Esperado A mañana Para marcharme En toda ocasión Yo digo Señor Hágase tu voluntad Yo lo No lo que quiere Este o aquel Sino Lo que tú quieres Que haga Ese es mi Alcazar Estar en mi Esa es mi Roca Inamovible Este es mi Báculo seguro Si esto es Lo que quiere Dios Que así se haga Si quiere Que me quede Aquí Le doy gracias En cualquier lugar Donde me mande Le doy gracias También Además Donde yo Esté Estaréis también Vosotros Donde estéis Vosotros Estaré también Yo Formamos todos Un solo cuerpo Y el cuerpo No puede Separarse De la cabeza Ni la cabeza Del cuerpo Aunque estemos Separados En cuanto Al lugar Permanecemos Unidos Por la caridad Y si la misma Muerte Será capaz Ni la misma muerte Será capaz De desunirnos Porque Aunque muera Mi cuerpo Mi espíritu Vivirá Y no echará En olvido A su pueblo Vosotros sois Mis conciudadanos Mis padres Mis hermanos Mis hijos Mis miembros Mi cuerpo Mi luz Una luz muy agradable Que esta luz material Porque para mí Ninguna luz Es mejor Que la De vuestra caridad La luz material Me es útil En la vida presente Pero Vuestra caridad Es la que va Preparando Mi corona Para el futuro Respondemos Por la difusión Del evangelio Sufro Hasta ser encadenado Como un malhechor Pero la palabra De Dios No está encadenada Por eso Todo lo soporto Por los elegidos El Señor Es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? Por eso Todo lo soporto Por los elegidos Oremos Señor Dios Fortalece De los que en ti confían Tú que quisiste Que el obispo San Juan Crisóstomo Brillara Por su admirable Elocuencia Y por su gran fortaleza En medio de las pruebas Haz que la sabiduría De este Eximio doctor De la iglesia Nos ilumine Y que el ejemplo De su invencible Constancia Nos fortalezca Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Padre amoroso En la presencia De Jesús Eucaristía Te doy gracias Porque nos permites Estar En torno A Él Pero en Él Te pido también Por la salud De tantos enfermos De nuestros hermanos Que están en los hospitales Por todos Señor Los que no te conocen En fe Te doy gracias Por lo que tú Estás haciendo Por mis hermanos Por los que te hemos pedido Danos esta gracia Y esta luz Señor Reprendo a tu llamordazo Toda fuerza maligna Todo espíritu inmundo Que esté perturbando Tu paz En ellos Y que sea Señor Tu luz Que nos guíe En este camino estrecho De esta vida En la esperanza De una vida Mayor Y mejor Que el Señor Les bendiga Les proteja Que les plantea Sus rostros Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire Como benevolencia Y les conceda La paz Amén Amén Y recuerda que Dios es amor Y te ama Y te ama Esto fue Dina vida Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día Dina vida Dina vida Dina vida Dina vida Dina vida Dina vida Dina vida